Hola comander, esa es mi canción y espero que te guste. No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo condición, yo te amo Quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas Pero No te pongo nada